Hola, ayer por la tarde-noche, viniendo del conservatorio, fui al supermercado a comprar algo de comida y tal, porque venía María de Jerez, porque tenía un ensayo hoy por la mañana en Sevilla, en fin, fui al supermercado a comprar algo de comida extra Pasé la tarjeta, eran 40 euros, y me salió denegada la compra Ayer, 15 de enero de 2013, me sale denegada la compra Entonces dije, por favor, probé otra vez, ¿no? Probé otra vez, denegada la compra O sea, que no tenía dinero para pagar menos de 40 euros Allí avergonzado, ¿no? Perdón, ayer, me voy, ¿no? Y le dejé ahí la bolsa, me miraron ahí en la cola, como diciendo, otros jóvenes, ¿no? Y me fui a mi casa inmediatamente, entré en el ordenador a ver mi cuenta en el banco Efectivamente, en positivo, 11 euros, a 15 de enero, 11 euros ¿Por qué? Pues porque me han pasado el recibo del seguro del piso, el recibo del seguro del coche Y el dinero del agua, de Aljarafesa, todo a la vez 322 euros que no me esperaba Y me han dejado frito O sea, que a mitad de mes, en enero, ya no tengo dinero No tengo dinero Menos mal que comida tengo en el congelador Y algunas cosas para tirar hasta final de mes Pero no tengo dinero O sea, me sumo a la cantidad de ciudadanos que no tienen un duro de mitad de mes Con la diferencia que yo sí trabajo Pero no tengo dinero ¿Por qué? Pues que nos han quitado la paga extra en Navidad Y por muy poco que hemos gastado en regalos, etcétera, etcétera Es que no hay manera, no hay manera No se puede llegar no a fin de mes, sino a mitad de mes Entonces, todo esto me parece increíble Hace años que no he estado en esta situación Pero vamos, no hay problema Porque he estado en situaciones mucho peores Durante mucho tiempo he sido pobre de solemnidad Y no me asusta Particularmente no tengo gran problema El mes que viene, en febrero Dios mediante, me pagarán el sueldo bajísimo que tengo Y haré frente a lo que sea No es un problema que me ha angustiado Pero bueno, es un fastidio Lo que sí es cierto es que Venía hacía tiempo pensando en hacer un vídeo Acerca del dinero de las oposiciones Que se lo han quedado la Junta de Andalucía El año pasado se convocaron oposiciones en febrero Cuando se suelen convocar en abril O en marzo o en abril Con la prisa antes de las elecciones Pensando que iban a perder las elecciones los socialistas Como de hecho perdieron Pero que también iban a perder el poder Entonces convocaron las elecciones Con el objetivo de quedar estupendamente Las elecciones, perdón, las oposiciones Para conservatorios y secundarias en general Entonces, un montón, miles de interinos Miles de interinos Y miles de estudiantes recién egresados De sus facultades y conservatorios superiores, etcétera Pues pagamos 76 pavos Cada uno de tasas para hacer las oposiciones Y después las oposiciones se congelaron No nos han devuelto el dinero A nadie Se han quedado Pues no lo sé Son cerca de 15 o 20 mil opositores Multipliquen por 76 Son millones de euros Más las dietas que cobraban los tribunales Que después no se hicieron O sea, son millones de euros No sé cuánto dinero Se han quedado Se han quedado ellos Entonces esto me repugna profundamente Aparte de que los músicos no tenemos conciertos Porque no hay dinero Hay muy pocos conciertos Los pocos que hay pues están rifados Entonces no hay dinero para conciertos No hay nada Está la cosa francamente mal en Andalucía Pero, sin embargo Uno lee noticias como la que acabo de leer Que Diego Valderas El vicepresidente de la Junta de Andalucía Este señor Pues se acaba de ir ayer a Palestina Con jefe de prensa y otro más Pues allí a A anudar lazos con los palestinos Una vez más ¿Por qué le gustan tanto los palestinos A los de Izquierda Unida? De verdad Es una cosa Llevan el pañuelo este palestino Sobre todo el Sánchez Gordillo Que sin el pañuelo está como desnudo ¿No? Entonces ¿Esta gente por qué están apoyando primero? ¿Por qué apoyan al pueblo palestino Y no al pueblo judío? En mi nombre además O sea, van en mi nombre Van en nombre de los andaluces ¿Por qué yo tengo que pagar No ya el viaje Sino las ayudas Que se le están haciendo a Palestina De hace años ¿Saben ustedes cuánto dinero Ha puesto la Junta para ayudar a Palestina En este último año? Dos millones y medio de euros Dos millones y medio de euros Para la salud materno infantil No sé cuánto Para Anudar lazos Entre la causa palestina Pero vamos a ver ¿Yo por qué tengo que pagar El apoyo a la causa palestina? Lo mismo A mí me seduce más El pueblo israelí ¿No? En mi caso por ejemplo Así es Lo digo claramente ¿No? O es que estos de Izquierda Unida Son antisionistas Es que es un punto común Que tienen con Hitler Y los nazis El odio al pueblo judío No lo comprendo ¿No? No lo comprendo ¿No? O sea Y bueno Me parece bien ¿No? Allá ellos Pero con mi dinero Con mi dinero Con el dinero de mis oposiciones Se han ido a Palestina Y le dan dinero a los palestinos Para que haya paz entre los pueblos Y yo A ver si es verdad Que hay paz entre los pueblos Pero es que llevan años Dándole dinero Y los palestinos llevan años Lanzando bombas y cohetes Contra los israelíes Y los israelíes tomando Represalias brutales Por supuesto No lo niego Pero es que no funciona No funciona la ayuda andaluza En Palestina Entonces señores ¿Esto qué es? Pero es que claro He leído una noticia En el confidencial Noticia firmada por Agustín Rivera Que no quiero dejar pasar su nombre Que ha puesto aquí Pues de nuevo El Bosca Número 73 Del 16 de abril de 2012 Que señores De verdad Es terrible Yo no quiero volver a hacer Otro vídeo como el Meteorito Pero es que Ya el del Meteorito Fue un estupor absoluto Porque estas cosas ocurrían En Andalucía Pero es que Meses después Tengo que volver a grabar un vídeo Y no No quiero volver sobre lo mismo Pero es que Sinceramente Señores Esto está aprobado Este año pasado Recientemente Con la que tenemos encima Con la crisis que tenemos brutal Con la cantidad de dinero que nos deben Con la cantidad de profesores interinos 4.500 que han despedido Han echado la puñetera calle Con la cantidad de médicos Que han dejado de trabajar Con la cantidad de hospitales Que están cerrando Y la cantidad de problemas Que tenemos Todavía esta gente Sigue dando dinero Para causas alucinantes Alucinantes De esto está viviendo mucha gente De esto está viviendo mucha gente Entonces He subrayado aquí en la tablet Tengo unas cuantas subrayadas Porque es que Algunos títulos son Increíbles ¿No? Miren Mejora de los servicios sociales básicos En el norte de Marruecos Con especial atención A las mujeres y niñas 2 millones de euros Reducción de la mortalidad Materno-infantil Y promoción de la salud sexual Y reproductiva En Burkina Faso 1.047.000 euros Contribución al logro De la soberanía alimentaria En las provincias De Maputo y Gaza En Mozambique 2 millones de euros Que es la soberanía alimentaria Programa de apoyo educativo Al niño y niña indigno Con enfoque intercultural bilingüe En Huancabelica Perú 1.050.000 euros Y así siguen Montones de ¿Espero es que hay algunas? De verdad Mujeres y jóvenes Con capacidades Ejerciendo su ciudadanía En todos los ámbitos De su vida En los departamentos De Matagalpa y Ginoteca Nicaragua 857.000 euros ¿Qué son mujeres y jóvenes Con capacidades Ejerciendo su ciudadanía? Aquí en Andalucía Hay mujeres Y jóvenes Con capacidades Que no pueden Ejercer su ciudadanía No pueden Porque esta gente Se está llevando El dinero fuera Se lo llevan A expuerta Esto es una sangría Una hemorragia De verdad Mejora de la salud Integral de la población Mediante el acompañamiento A la reforma de salud Y la promoción De los derechos humanos Con enfoque de género Por supuesto En 10 municipios Del departamento De La Paz 1.027.000 euros Fortalecimiento Del sistema público De educación Atendiendo a acortar La brecha de género Otra vez el género En la escolarización Primaria y secundaria De las zonas rurales Tángel y Tetuán Marruecos 1.863.000 euros Programa de desarrollo Territorial integrado En la provincia De Angaraes Perú 2.057.000 euros ¿Qué es eso? Y así sigue Nicaragua Ecuador El Salvador Y así sigue Y sigue Y se encuentra uno Esto ¿No? Proyecto de mejora Del nivel educativo La formación profesional Y el acceso al empleo De 335 jóvenes palestinos Del distrito de Hebron 300.000 euros Impulso de iniciativas Agroempresariales Para mejorar productividad Y competitividad De productores de cacao Del corredor Maya Honduras 300.000 euros Van a mejorar el cacao Pero cacao, cacao El que tenemos aquí en Andalucía Aquí sí que tenemos un cacao Pero un cacao Un cacao gordísimo Y más cacao que se va a formar Si esto sigue así ¿Eh? Creación de empleo En invernaderos agrícolas Y de infraestructuras De almacenaje de agua En Halul Hebron Tafú Y Shihú Territorios palestinos 300.000 euros Y así sigue Bolivia Marruecos No sé cuánto Por favor El chocolate Es que les priva el chocolate Chocolate artesanal Y ecoturismo Para el desarrollo socioeconómico Local Del distrito municipal De Boyá Provincia Monteplata República Dominicana 242.000 euros Pavo pa' chocolate El Salvador Olivia Malí Fortalecimiento de conocimientos Y prácticas de políticas públicas Para la ciudadanía Y la transformación social En Perú 233.000 pavos ¿Pero qué es esto? Fortalecimiento de conocimientos Y prácticas de políticas públicas Para la ciudadanía ¿Esto qué es esto? Fundación social universal Hay un montón de fundaciones De estas Que están viviendo de esto Claramente Si les llega el dinero Si les llega el dinero ¿Qué es eso? Ahora Senegal Maliquí Nea Visado Mozambique Fortalecimiento de la sociedad civil Del distrito de Mapude A través de la participación ciudadana Y su incidencia Sobre la administración local 284.000 euros Mejora de la infraestructura Del complejo escolar Marí Madelén Frescobaldi En el barrio de Mbasa 3 Kinshasa Congo 300.000 pavos Y yo 300.000 pavos Aquí sí que hay que Hay que mejorar colegios De verdad El colegio Donde está María En Jerez Dando clase Que un colegio Es metido a conservatorio Se le caen Los azulejos de la pared Se le caen Los azulejos de la pared Que tiene peligro De derrumbamiento Y se tienen que ir A la República Democrática Para mejorar Las condiciones De un colegio Coño Que tenemos los colegios Que se están cayendo En Andalucía Tío Que se están cayendo Los colegios En Andalucía Que se les están cayendo Los techos encima A los niños Y todo el dinero Para el Congo Es alucinante Perdonad Estoy cabreado ya Es cabreante Vamos Y esto Que me lo traduzcan Que me lo traduzcan De verdad Entran ganas De coger un fiku Un rondador Y irse a la calle A pedir dinero Ponerse un gorrito Peruano A ver si te ve Alguno de Izquierda Unida Y te paga la comida Que en mi caso Me harían un favor Porque no tengo Dinero ya para comer Creación y fortalecimiento Del centro multimedia comunitario Con enfoque de género En la isla de Bubaque Guinea ha avisado 162.000 pavos Mejora de las condiciones socioeducativas De 26.000 mujeres Y 24.000 hombres De los sectores de Veranda Y de Catio Región de Tombali 300.000 pavos ¿Cómo se mejoran Las condiciones socioeducativas? Con 300.000 pavos No sé Protección de la infancia Afectada por el conflicto A través de la promoción De la educación De los derechos del niño En el Congo 296.000 euros 231.000 141.000 232.000 Barro 300.000 Mejora de las condiciones socioeducativas Del colegio Otro colegio Del colegio Sidi Yamani De la comuna rural Sidi Yamani Región Tangier 300.000 pavos Yo de verdad Sinceramente Tengo colegio Enfrente de mi casa Hay un colegio Que deberían de mejorar Las instalaciones Porque es que se le van a caer Las porterías Del campo de fútbol A los niños Que están ahí Que se mueven Y vamos a tener un disjusto Y no Se lo llevan el dinero Marruecos Mejora de la educación Bilingüe Intercultural Para el desarrollo De las comunidades Indígenas De la selva De Atalaya Perú 273.000 pavos Vamos a mejorar Vamos a mejorar Dice ¿Qué puedo hacer? Mejorar las condiciones De vida de los andaluces Devolver el dinero Que estoy robando O mejorar La educación Bilingüe Intercultural Para el desarrollo De las comunidades Indígenas De la selva De Atalaya Vámonos A la selva De Atalaya ¿Cuánto es? 273.000 pavos No importa Lo paga Este que está aquí Este que está aquí Y ustedes Que están viendo el vídeo Alucinante Autoridades Y actores Socioeducativos De tres provincias Andinas De Ayacucho Fortalecidos En sus capacidades De gestión Esto es inexplicable 223.000 pavos Que me expliquen Que son Autoridades Y actores Socioeducativos De tres provincias Andinas De Ayacucho Fortalecidos En sus capacidades De gestión Y tan fortalecidos Con 223.000 euros No vea lo que se fortalece Uno en su capacidad De gestión Me dan a mí La décima parte Me dan 22.300 euros Y no vea lo que me fortalecen En más La centésima parte 2230 euros Y me fortalecen En el mes este y el que viene Porque es que me han quitado La paga extra La Junta Andalucía Y nos han quitado La paga extra Y el IRPF De la paga extra Aparte de que a mí Me habían embargado 700 pavos De sueldo En el mes de diciembre Me han dejado tirado Hecho polvo Pero no importa Aquí estoy Para mantener a Perú Y a Ayacucho Justamente Por favor Prevención y mitigación De riesgos Por frío extremo En comunidades De los distritos Arequipeños De Chachas Y Callarani 528.000 euros Más de medio millón De euros Para prevenir Y mitigar Los riesgos De frío Una manta Una manta Medio millón De euros De verdad Asombroso Y así todo Pero es que Desarrollo de políticas Y estrategias De reducción De la vulnerabilidad De la población Y al riesgo De desastres Con la participación De instituciones públicas Y ciudadanía En el Valle de Cusco Perú 1.169.000 euros Y después Otra gestión de riesgos 594.000 euros Fortalecimiento De gestión de riesgos Todos fortalecen La gestión de riesgos 232.000 En los territorios Palestinos 242.000 En Paraguay 300.000 En Palestina 224.000 Son millones de euros Millones de euros Además Lo tienen previsto Hasta 2014 O sea Que están Absolutamente De espaldas A la realidad Andaluz Y aquí Pues montones de dinero Montones de dinero Todo para Andalucía Pero cosas extrañísimas Que he subrayado Unas cuentas Porque no las entiendo La aplicación Del enfoque Basado en derechos Entre los actores Del sistema Andaluz De cooperación Andalucía 45.800 pagos Que es La aplicación Del enfoque Basado en derechos Entre los actores Del sistema Andaluz De cooperación De verdad Yo me he leído El Ulises De Joyce Yo me he leído El Ulises De Joyce Dos veces Y la primera vez Me costó trabajo Pero la segunda vez Me enteré Bueno, la primera vez Me enteré bien El Ulises Y yo esto No lo entiendo No entiendo Que es la aplicación Del enfoque Basado en derechos Entre los actores Del sistema Andaluz De cooperación Lo que sí entiendo Que son 45.800 pagos O el estudio Sobre la evaluación De intervenciones De educación Para el desarrollo En Andalucía 66.000 pagos O el fortalecimiento De capacidades De actores De cooperación Andaluza Para promover Diagnósticos Con sensibilidad De género Y culturas Desde un EBD 48.699 De verdad Así podríamos seguir Pero no voy a seguir ¿No? O apoyo Sí voy a seguir Apoyo a la implantación Del sistema integrado De información social Paraguay 285.000 pagos Liderazgo Innovación Desarrollo local Y fortalecimiento municipal En Intibucá Por fin Yo es que no dormía No dormía Digo por Dios Yo a veces me he despertado Sudando por la noche Diciendo ¿Cuándo van a hacer El liderazgo Y la innovación Y el desarrollo local ¿Y cuándo se va a fortalecer El municipio De Intibucá? 614.000 euros Coño Lo merece Merece Mucho la pena Los 614.000 pagos Que se van Para Intibucá Honduras O el programa de apoyo A la implementación De proyectos agrícolas En el departamento De Intibucá También Intibucá 900.000 euros más Y yo Intibucá Intepacá Intibucá Intepacá De verdad Es una pasta Increíble Territorios palestinos 1.800.000 Somalia 1.450.000 Somalia 900.000 Bueno Son millones de euros Y millones Y millones de euros En los últimos años Y en los próximos años Pues esta gente Estos Me van a disculpar Que los Defina Con una palabra Que San Juan de la Cruz Ya utilizaba En su Noche Oscura Del Alma Son unos chorizos Unos miserables Y unos sinvergüenza Que se están buscando Que el pueblo Se levante De una puñetera vez Y pase algo Porque es que Esto es un gasto Excesivo No tenemos dinero En Andalucía Para esto Insisto No tenemos dinero Para colmo La Agencia de Cooperación Internacional Es ilegal Es una administración paralela Y en tercer lugar No deberían ser Esta gente Los de Izquierda Unida Y los del PSOE Y los del PP Da igual No debería ser Una autonomía La que esté ayudando A la gente Con problemas En otros países Sobre todo Porque nosotros Tenemos graves problemas Nosotros los andaluces Los españoles Tenemos graves problemas No llegamos a fin de mes No tenemos dinero Los que trabajamos Los que trabajamos Nos tenemos que ir Con la tarjeta Avergonzado A casa Porque no tenemos dinero A mitad de enero Para pagar la comida Coño Y esta gente Se están gastando Los millones de euros En viajes Y guaguguay De este palestino No sé qué Sinvergüenza Chorizos Cabrones Miserables Devolvernos Lo que es nuestro Chorizos 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 Chorizos